¡No os podéis ir! Nos estáis hablando de operación militar que montáis, nada se protege, mejor para la policía hay de vueltas que una plaza. En España las plazas son rellas que se da ue. Esto va así. No, no, estáis vacilando, estáis tomando el pelo. Si nos tomáis el pelo no se puede reír. Nuestros jefes políticos, los financian a los días esos para que monten el baile y vosotros de puente y duela nos digáis... ¿Para ir? No, no, no. Hay consecuencias. Vamos a ver. Vamos a ver. Que en la resolución ponen. Sí, pasa. Pero que vosotros estáis inventando las historias. Nos estáis inventando las historias. Entonces eso tiene que quedar plasmado para que se entere todo el mundo por lo que nos dice. Y además hay otra cosa más. ¿Vuestros jefes políticos son los que pagan las historias? Es el resultado que estáis teniendo. Pero me estás vacilando. No, no te estoy vacilando. Pues hacer lo mismo. Y además hay otra cosa que está gladiando. Esto es una procesión. Un otro autocar. Para que no se vean más gente. Nos están reteniendo aquí para que no se nos vea en la plaza. El tema de seguridad dice que es en una red. Quieren negar la evidencia. Que aquí hay patriotas. En Barcelona hay patriotas que se sienten orgullosos de su patria. ¡Estos son gentutas! A mí una cosa le estoy diciendo que no quieren. ¿Usted? Váganme un lugar favor de pedido que me están malvando. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que te callen, coño! 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 Sí, qué fuerte. ¿Qué te pasa, tío? No, no, están grabando. Estáis fichados todos. ¿Tenéis que hablar? Todos fichados. ¿Por qué no me lo sonáis? Porque ustedes es una puta idea, solo cumplís órdenes. No sabéis de qué coño vais. ¿Por qué retiran carteles? Señor, ¿por qué está retirando carteles? Porque están prohibidos. No sabéis de qué coño. No, 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 no. Escolta, si es plau. ¿Usted ha decidido quitar carteles para...? Porque es mi diversidad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Escolta, escolta. La sellera es legal. Pues déjala. No, no, no. No facis tanta violencia. Pues déjala. No facis violencia. Escolta, no facis violencia. No facis violencia. Sí, no hay ningún eher. No hay ningún. Estás más aca. Sí. Os pego, os pego... As maneras no las llevan! Oven, 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 oven! No, nunca qué estoy en medio. Un segundo! Que estoy en medio. Un segundo, qué estoy en medio! Por favor. Un segundo, un segundo... Qué me gusta... Escolta! Un segundo, un segundo. Para ver. Por favor, no hagan estupeñas. No te digas, hombre, por favor. No te digas, hombre. Quien ha matado. Quien ha aparecido la retirada. Para cada manguera me pusieron los...